La especialización se caracteriza por su excelencia académica, gracias a la calidad y seriedad de sus profesores, así como a la permanente actualización de los aspectos abordados en las clases, para garantizar siempre la pertinencia de los temas. El énfasis del programa de nuestra maestría es el análisis, la discusión y la resolución de las grandes problemáticas que surgen en torno a la tributación nacional, internacional, subnacional y comparada. En efecto, a lo largo de toda la maestría, los estudiantes están trabajando en la construcción de su proyecto de grado que se denomina una narrativa tributaria, donde el estudiante debe construir un caso sobre una problemática tributaria de actualidad. La unión de la especialización en tributación y de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes está pensada para formar profesionales destacados en el manejo de todos los aspectos prácticos de la tributación. Si ya hiciste la especialización, completa tus estudios haciendo la maestría. Si aún no has empezado, es el momento de hacerlo. En tan solo dos años obtienes acceso a un sinnúmero de oportunidades en el mundo de la tributación. Te esperamos en la maestría. Inscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias.